Con la cabeza debajo, siento en realidad que eres la sombra de tu líder. A ver, ¿puedo? A ver, Melaza, este, tú eres un ejemplo en el deporte. Familias, niños te ven. Y lo que hiciste la anterior semana de incitar a la violencia, de retar a golpes a alguien, eso no está bien. Te está viendo tus propios hijos, tu familia, niños. Y otra cosita, jugando sus jugadas y sacar tu personalidad, te vienes a parar enfrente de mí, no depender de tu máster. Pero por eso estoy enfrente a ti, porque te... Tienes, porque tienes que seguir las instrucciones de otro. De nadie. ¿No? Por eso lo tengo. Segurito, la gente ve, la gente ve, la gente ve. La gente ve. Eso está, la violencia. Exacto. La violencia. La Melaza. ¿Tú estás hablando de cómo? ¿Tú estás hablando de cómo? ¿Tú estás hablando de cómo? ¿Tienes miedo? No, ¿de qué tengo miedo? 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 ¿Me vas a pegar? No, dime tú. ¿Me vas a pegar? Pégame tú. ¿Vas a pegar? Dale, dale. Tú retrasa a la Alaza, por favor. Retrasa a la Alaza. ¡Pégame tú! 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 Pues bien, se acusan de violenta forma cada uno de los dos, acusándose que no tienen producto de gallina. Casi, casi yo pensé que sí se venía a golpes. El problema es que ya ven que tienen un contrato donde cualquier tipo de agresión, pues les generaría lo que es una gran multa. Después también vimos el posicionamiento también bastante agresivo de Lupillo Rivera. Pon el audio para que escuchen. Bueno, antes de poner el audio, yo siento más que fue como el chavo del 8. Sinceramente, no sé ustedes qué piensan, señoras y señores. Yo los vi más de... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No los sentí muy agresivos, sinceramente. Pero ahí sí los dejamos a su criterio. ¿Ustedes qué piensan de esta pelea? Mientras tanto, les ponemos el audio del pleito de Lupillo contra Carlos. ¡Guau! Perdón, el profesional fuiste tú. ¡Sustrado! El otro día hablaste de las leyes. Tú sabes que la ley del barrio es más fuerte que la ley del barrio. No fue una amenaza. Lo más dice. Te confundes. Y te reto. ¡Su agua! Que dejen a este hombre ir al Zoom con los peones de tierra. A ver, ¿qué es eso? Te quiero felicitar porque tu estrategia va al pie a la letra. Ha sacado dos ya. Dale, regurgí. No, son cuatro. No, a ver, ¿cómo funciona esto? Son cuatro. ¿Cómo es esto? Son cuatro. ¿Ellos se salieron? ¿Cómo funciona? Él habla. Son cuatro. Gracias. Son cuatro. Entonces, va bien. Baja al pie de la letra. Sacaste una. La volviste loca. Bendito Dios. A Gregorio también. Ahora, te voy a enseñar algo para mi papá. Diez palabras. No hace falta meter a una nena de 20 años, partirle el corazón en Zoom, hacerle algo de mentira. Si tú me quieres sacar a mí, ven conmigo tú. Vamos. Ven conmigo. Haz la estrategia tuya. Móntate en Zoom y vete. No llevas jamás a nadie. Tú. Tampoco. Tú no eres el hombre. Puedo hablar de cómo funciona. Gracias. Múntela, por favor. Múntela. Ten palabras. No hace falta partirle el corazón a una nena de 20 años a prometerle viñas en casa. Niñas, cuando estás comenzando una carrera. Tú eres un hombre viejo en este negocio, brother. Tú tienes experiencia. ¿Qué pasa? By the way, esto lo digo una vez más. No me siento cómodo. Porque una vez más, esas amenazas no funcionan aquí. Es que el barrio, esto es la casa de los famosos, familias. Les pido perdón porque siento vergüenza ajena. De un amigo como él. Dime amenazas así. Hable de un barrio cuando el mensaje es otro. Perdone. Gracias, claro. Como ven, también Lupillo y lo que es Carlos, pues también tuvo fuerte, agresivo. Yo pienso que esto se les está descontrolando. Los pienso ya que están súper agresivos todos contra todos. El cuarto tierra sí está muy agresivo. Lupillo Rivera está muy agresivo. Y lo peor es que ante millones de gente sigue amenazando a los concursantes. Eso ya también lo debería de sancionar Telemundo porque pues basta, basta de amenazar a lo que son los demás jugadores, ¿no? El más normalito Adame, así que se abrió fuerte. Adame se agarró con Guti. No, Adame se agarró con esta muchachita. Por eso por parte de Guti, Adame cuando se agarró con esta señorita. Bueno, pero Adame se posicionó nada más fuerte a lana y no le... O sea, sí le dijo cosas lo que siempre. Sí, pero no somos parte. O sea, las agresivas, los agresivos son entre los hombres. Entre los hombres. Eso les está haciendo unos buenos cates ya para que dejen de hablar. También, o sea, lo que fue, este, Alfredo Adame defendió a Melaza cuando estaba en el posicionamiento con Guti. Guti le gritó cosas horribles a Alfredo Adame. Alfredo, todo está censurado. Y ahorita estábamos viendo lo que pasaba ahorita en la casa de los famosos para contarles. Pero aparecen cámaras censuradas. O sea, yo creo que están todos muy agresivos. Aparecen las cámaras censuradas. Cuando aparecen las cámaras censuradas es que no se puede ver nada. Que se están peleando o se están diciendo cosas que ya no son de su agrado. ¿Sabes qué les decían ya? Ponerlos en un SPAR que lleven a alguien para que boxen y se den así que en sus buenos cates. Pues hay que ver qué sucede. Yo pienso que si no controla esto la producción se van a acabar yendo a golpes. Que Maxine Woodside dice que Lupillo Rivera y Alfredo Adame sí llegaron a los golpes. Que de muy buena fuente ya lo confirmó. Que sí, por eso se sancionaron las cámaras porque llegaron a los golpes. Claro, como les repito, ellos tienen un contrato firmado. Si Lupillo se les da que barrio, barrio, barrio y amenace y amenace. Ya, la verdad ya me cayó mal a mí. Pero ¿usted qué opina? ¿Está con Lupillo? ¿Está con el cuarto tierra? ¿O está con los demás? Nos vemos en el próximo video. ¿Tienes algo que comentar? Nos vemos. Pero, pues en esta ocasión no será la suerte ni para Alfredo, ni para Guti, ni para el cuarto tierra. Porque bebé Chita salvó a Carlos. Entonces esta semana no debemos salir a Carlos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!